Música y su recorrido musical al escenario Mario del Tránsito con Comarola El escenario de Mario del Tránsito con Comarola El escenario Valdos Sonsa Cordigro recibía a este hijo musiquero El chamamé anda recorriendo kilómetros y kilómetros de camino nuestra argentinidad Se vive la fiesta con nuestro chamamé Un acordeón que anda recostándose en el regazo de un hijo Que lo adoptamos, que lo queremos, que lo tenemos como nosotros mismos Queremos a cada uno de los nuestros ¡Que se escuche el sapucay en el tarar! ¡Señoras y señores! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso y sapucay! ¡Seña! ¡El aicado del ángel de la docinera! ¡Panchito Galarza! ¡Aplausos! A lo largo de nacidos de los distintos poesías Adoro la tierra mía, sus campos, sus costaneras Estar ahí yo quisiera, lo dije más de una vez Donde pasé mi niñez y digo orgullosamente Lo más grande de corriente tiene nombre, chamamé ¡Sabucay! ¡Aplausos! 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 ¡Buenas tardes, Camerito Galarza! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Esta es la plación de Panchito Galarza! ¡Feliz cumpleares, feliz cumpleares, Panchito Galarza! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aprenderse, aprenderse, señoras y señores! ¡El Festival de la Nerva de Paco, telemisiones! ¡Aprenderse en ramas verdes sobre la tierra de la meja! ¡Gurú que se va tozando en la calzada caliente! ¡Y el tubertero empeñado para encontrar la simiente! ¡Para alfocar uno verde a su tierra misionera! ¡Nuevo la mente aferrada con el sudan y perro! ¡Se hizo esto en el peligro que trae la borrachera! ¡Esa misión concedida robó por los bancheríos! ¡Inundando los desvales con extrañas brujerías! ¡Obrisa Cajalín, florecidas tus heredas! ¡Socupal, socupal! ¡Yos, socupal! ¡Vuelvo que el carrito de buenas, amigos! ¡Aquí, por el banchero! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva a misiones, vuelva a misiones, vuelva a misiones! ¡La gente del corriente! ¡La gente del Chaco! ¡La gente del Chaco! ¡La gente de Santiago del Estero! ¡La gente de San Luis del Palma, ¿dónde están? ¡La gente de San Luis! ¡La gente de San Luis! ¡La gente de San Luis! ¡Aquí, a sus corazones! La Barra de los Proqueceros de Cauchinos Tiene la Calorita ¡Vamos el Fan Club de Río Calcao! ¡El Fan Club de Río Calicia! ¡Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo! ¡Vamos, vengan arriba y arriba! ¡Vamos, vengan arriba y su gente! ¡Vamos, campan! ¡Vadirnos, vayos, vayos! ¡El Banco Oficial de Pachino Donar, de Sevilla González! ¡Vamos, vengan arriba y su gente! ¡Vamos, vengan arriba y su gente! ¡Vengan 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 arriba y su gente! de un efecto que se haga que se acase lo de amor, también de la instancia central de la vida y a lo mejor la tradición, o inventando a la emoción, a unidad de este unenato, cual con un último paisaje, a también otro varón, que vive en el corazón, en un abrigo de paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!